Yo ahora pienso que el recuerdo más emocionante de mi infancia no fueron los amigos o los recreos, ni los cumpleaños ni los profesores que te aprobaban siempre. Lo emocionante eran los días anteriores al Madrid-Barça. Aquello era como si el hombre estuviese llegando a la luna todo el rato. Y así fue, gracias al espacio, como de repente apareció la televisión por satélite en nuestra calle. Fue como si nos llevaran a todos a conocer el fuego. Nos echamos a la Argentina porque éramos gallegos de verdad, de los que nacen en Galicia y emigran en cuanto pueden a Buenos Aires. Supimos que no se muere sin ver un Boca River, ni se vive suficiente para entenderlo. A ustedes les saqueamos las canciones de la grada, les fichamos a los jugadores y les imitamos la pasión, pero no hay manera de traernos el partido. La única forma de tenerlo es hacerlo nuestro, es hacerlo de ustedes, de todos juntos. Del Boca River como del amor lo mejor es la víspera, porque todavía no has perdido, hermano, y estás a punto de ganar. ¡Gracias!